Este 8 de agosto se celebra el Día del Niño, instancia que los padres regalonean a sus hijos con distintos obsequios como juguetes, ropa, dulce o socándolos de paseo. Para esta oportunidad Patagonia Producciones ha programado la avenida a la zona de la gran serie infantil Lazy Town. Stephanie es el personaje principal, quien llega a Lazy Town y anima a sus nuevos amigos Singy, Trixie, Stingy y Pixel a salir y a estar activos. Su tío, el nuevo alcalde, Milfrod, consigue la ayuda de Sportacus para hacer el trabajo, que es incentivar a los niños a hacer deporte, comer sano y también a ayudar a resolver los problemas que puedan estar ocurriendo. Es una serie que debido a la gran aceptación del público en general de los niños se ha masificado raudamente. Es así que para el viernes 6 de agosto se presentarán en Porvenir, el sábado 7 en Puerto Natales, en tanto hasta apuntarán a llegar a los personajes el domingo 8 y realizarán dos funciones, a las 11 y a las 16 horas en el gimnasio del Liceo San José. Niños, no se lo pueden perder, la serie más vista en el mundo entero está aquí, hoy en su región de Magallanes. Los esperamos con un espectáculo inolvidable, bailaremos, cantaremos y participaremos de entretenidos concursos, todos a celebrar el Día del Niño con Lazy Town. Un besito y un saludo especial para todos los niños de la región de Magallanes, de sus amigos Stephanie, Sportacus. Los esperamos, adiós. Adiós. Las entradas están siendo vendidas en Radio Polar y tienen un valor de 3.000 pesos general.